hola muy buenas bueno pues hoy aquí en este vídeo vamos a presentar un circuito electrónico en el cual vamos a hacer un generador para emergencia un generador eléctrico para emergencia el cual vamos a poner conexión usb para poder cargar nuestro móvil para poder cargar una linterna recargable cualquier estable cualquier teléfono todo lo que queramos la vamos a recargar y este sistema tendrá lo que vamos a usar vamos a un motor de paso a paso vamos a usar un sistema sin parecido a este y bueno pues este motor de paso a paso pondré un tornillito una palanca aquí sale fácilmente un torso de tornillo esto es un tope de las persianas que lo pefora con el taladro y las tuercas con freno para evitar que esto gire y no se escape luego aquí en el eje le hemos comido un poquito para que entre en su postura correcta y que de ahí no se vaya a capar vale bueno pues esto ya está produciendo produce corriente bastante porque estamos cogiendo las dos bobinas y lo estamos pasando al puente de diodo rectificador vale esto ya si le pusiéramos aquí un led en su polaridad correcta pues esto debería de encender fácilmente con un simple movimiento como esto vale fijaros como esto enciende a máxima potencia el led vale no me queda donde hay con el dedo estamos encendiendo un led de 3 voltios nada que con un simple movimiento a máxima potencia bueno pues este lo vamos a dejar por aquí aquí tengo yo uno que es como vamos a hacerlo más o menos este es un prototipo que lo vamos a meter en un bote en un motor paso a paso esto es otro prototipo y este pues estamos también también tiene bastante cosas bueno esto es la corriente rectificada del motor paso a paso pero en este caso vamos a usar uno que sea un poquito más potente y que tenga mucha más potencia para que nuestro generador pues pueda funcionar perfectamente sin ningún problema bueno pues este es un motor paso a paso de los más grandes sitios que hay en el mercado bueno antes lo hay más grande todavía pero este tiene mucha más potencia entonces este si le enchufamos esta bombilla que tenemos aquí que es de filamento podemos que la enciende perfectamente la enciende a máxima potencia y bueno pues aquí lo que estamos usando son dos puentes rectificadores y aún nos quedaría otra bobina que si también la conectamos pues tendríamos mucha más potencia y éste tiene seis hilos y bueno pues vamos a usar un motocito que sea más pequeñito yo aquí a este le ensor de la palanca lo hice aquí el chapucero pero en este vídeo lo vamos a hacer más más curioso y mucho más más bonito bueno yo el motor que voy a usar es éste que yo ya le he hecho aquí unas muascas con la radia le he quitado aquí el barbón piñón se lo he quitado y le he puesto a la palanca le he puesto un tornillito un plazo de lámina de hierro tuerca y contratuerca y una aranda lista para que esto corra esto también es de un tope de una persiana que lo he adaptado aquí para que esto sirva de eje y esto ya pues al girarlo esto tiene que entrar en su posición correcta si no lo entra ahí eso ya está produciendo corriente bastante y le vamos a enganchar algo aquí para que veamos que esto verdaderamente funciona vale este es el menos le vamos a enchufar por ejemplo un cargador de móvil vamos a ver si lo podemos mantener ahí pillado ahí vemos que se siente la luz en azul sale está cargando vamos a enganchar un móvil a ver si realmente esto comienza a cargar o no vamos a poner este móvil con el cable usb y enganchado aquí el cargador esto es un cargador para mechero que es ese bortio bueno esto está aquí se va hundiendo la bobina y demás vale y entonces pues esto puede que haga un cuarto circuito aquí aquí ya hemos cogido las tres bobinas en vez de las dos del otro pues hemos cogido las tres bobinas vale aquí vemos que en un momento empieza a cargar con un simple movimiento de herdeo vale veamos que si paro se caiga se quita la telecarga ahí eso donde mejor podemos ver es en el cargador este 12 voltios que de momento funciona bueno pues dicho esto yo este sistema lo quiero montar en caso de que tengamos alguna emergencia algún terremoto o tengamos algo o algo que nos quedemos sin luz en alguna emergencia bueno pues que podamos tener un sistema que sea electrónico y que siempre tengamos energía cuando lo queramos este también puede con esta bombilla ese que tenemos ahí puede con esa bombilla perfectamente que es de filamento y veamos que se puede ahí perfectamente no sé si se puede apreciar ahí con el debo solamente ya enciende la bombilla vale bueno pues esto ya también le podemos enganchar todo lo que queramos tanto leds como estos por ejemplo que son todos de una linterna estos leds son de una linterna y bueno se ha partido el cable vamos a poner los carguchitos bueno pues esto ya le hemos enganchado estos leds que vemos aquí y esto vemos que esto con darle a más que un poquito fíjate el montón de esto lo que he hecho bueno y esto funciona perfectamente bueno pues ahora vamos a enganchar el multímetro para ver cuánto nos da esto de voltaje bueno pues lo tenemos puesto en cero y vamos a darle guarda a esto para ver si esto produce corriente sabemos que estábamos produciendo este es el vorto en algunos momentos bueno pues esto le vamos a poner ahora un condensador que tenga bastante capacidad para que se mantenga el voltaje estable ya que esto simplemente es lo que genera el motor y de aquí lo vamos a reducir con un regulador para que se quede en el voltaje justo para que podamos colgar una batería de esa de móvil pues bueno vamos a buscar los componentes y demás y bueno lo que vamos a hacer es que vamos a meterlo en un voltaje de este tipo son voltaje de las mujeres de mascarilla para el cabello esta voltaje podemos encontrar tirado en cualquier contenedor de plástico son de las mujeres de mascarilla para el pelo para el cabello y son botes que se fregan y están perfectos bueno además que tiene un buen olor tiene muy bien porque hay mascarilla y es perfumado bueno pues yo uso este bote que aquí tiene la base más plana y bueno lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar la palanca al sistema y esto lo debemos de centrar aquí y hacerle que coincidan los agujeros perfectamente con lo que es el motor entonces primeramente deberemos de encontrar el centro que lo tenemos aquí tenemos aquí como un pequeño hoyo y ya lo tenemos marcado ahí en el centro pues aquí debemos de hacer un agujero bueno pues ya que tenemos el motor el agujero hecho ahí pues deberemos de hacerle los agujeros con nuestro sobrador aquí para que podamos meter los tornillos uno ahí otro ahí y otro aquí y ya hasta que entre los tornillos que son los que vamos a poner para tornillar nuestro motor ahí un poquito más grande y este queda un poquito más grande ahí y ahora lo vamos a quitar con el cuchillo o el cuchillete lo vamos a quitar todo lo sobrante y ahora con los tornillitos que los tenemos aquí que son los que traía el motor aquí unos dos y tres pues vamos a hacerlo para que esto pueda cargar bueno pues esto es reciclado aquí no estoy haciendo ninguna nada estamos reciclando el motor que es de una vieja impresora de las antiguas y todo lo estamos reciclando no estamos no hemos invertido ahí ningún dinero ahí vale y el tornillo de caja es perfectamente porque lo hemos puesto sincronizado con la buena ahí lo que tenemos que hacer ahora es ponerle la palanca en su correcta posición correcta ahí y lo vamos a sellar con un pegamento que sea un poquito fuerte como este que tengo aquí que es de dos componentes y vamos a pegarlo aquí para que esto se quede aquí perfectamente el que quiera lo puedes dejar para sacarlo así y meterlo cuando haga falta o como yo en este caso dejarlo porque esto es un generador esto vaya perfecto y lo quiero pegar aquí para que se quede lo más firme posible que no tenga eso pérdida así que vamos a pegarlo bueno pues para este sistema vamos a usar una pila un poquito más grande que tenga más capacidad y que nos entre aquí perfectamente dentro del envase este bueno pues le pegaremos aquí con pegamento y ahora a partir de ahí vamos a poner los que son los módulos de control de carga y los módulos de control para pasar para el puerto USB para que podamos enchufar todo lo que queramos aquí vamos a usar un módulo de control de carga y otro que será para el puerto USB pues venga vamos a hacerlo bueno pues ya he puesto el más y el menos a la batería y desde aquí ya vamos a dejar cabecitos largos para poderlo enganchar así más o menos lo vamos a cortar o incluso eso podemos dejar todo entero yo voy por aquí así es más que suficiente y vamos a a pegarlo y a ensordarlo en el módulo justamente en el centro donde nos pone el más y el menos ahí y el menos y esto tiene que ir aquí al módulo donde pone B más y el menos donde pone B menos batería menos ahí bueno y aquí en el lado es donde vamos a poner la salida hacia el módulo este a través de un interruptor para que podamos activar el sistema o desactivarlo ¿vale? así que vamos a coger otros cabecitos y se lo vamos a poner ahí bueno pues ya he puesto el cable aquí ensordado al módulo y aquí tendríamos la salida estos cables son los que ya tendríamos la salida bueno pues ya vamos a pegar lo que es vamos a pegar aquí lo que es ya la batería con silicona este tipo de zinc caliente ahí pegamos los hondos que se le va a partir a pegar ahí fija y ahora en uno de los lados vamos a poner el puerto USB así por ejemplo aquí que tendremos que hacerle un agujero para que nos coincida justamente así que vamos a hacer el agujerito aquí para que coincida para el conector USB bueno pues ya que hemos hecho aquí el agujero más o menos para que aparezca el puerto USB mini USB antes de pegarlo le meteremos el módulo le meteremos el conector USB ahí correcto y ahora siempre esto lo te voy a poner así porque si no después no me va a aplicar y ahora ya simplemente echar debajo silicona de la batería ahí ahí hostia que me iba mucho cuidado con lo que va a hacer vale y ahora vamos a a ponerlo aquí que esto se quede bien pegadito vamos a expandir bien para los lados ahí y le vamos a echar un poquito de relleno de abajo para que al meterlo que no se haya capado ahí eso ya se queda bien perfecto se queda bien el puerto USB ahí ya entra bien con esto podemos cargar el sistema en cualquier puerto USB o también en el campo pues también le podemos dar energía dándole a la palanca bueno vamos a pasar un poquito más con silicona ahí y por aquí también esos conectores no se deben de echar silicona porque ahí deberemos desordar otros cables que van a ir desde el regulador que vamos a poner hasta ahí bueno pues ahora vamos a ya que tenemos aquí esto hecho voy a presentar un poquito como es el plano que hemos hecho para recoger la corriente de la bobina que es muy fácil vale eso es muy fácil y bueno aquí tenemos el motor vamos a poner así un poquito huevado para que nos dé espacio para las bobinas tenemos una bobina la segunda bobina y la tercera bobina vale esto sería una dos y las tres bobinas que tenemos ahí de nuestro sistema bueno pues esto simplemente es coger tres puentes H o sea perdón tres puentes rectificadores y hacer con diodo esto dos el que tenga las puentes que lo haga y el que no pues que lo haga con puentes como los que tengo que yo que he usado bueno y ahora solamente es cuestión de pintar los diodos ahí irá el más hacia ese y este que aquí irá hacia el menos en este vamos a hacer igual vamos a conducir para acá el positivo y aquí vamos a hacerlo para que sea al contra o sea que aquí tenemos ya el negativo y aquí tenemos el más ahora aquí vamos a hacer igual más más y aquí también tenemos el más y ahora aquí vamos a hacerlo al revés ese es el menos y aquí tenemos menos y ahora aquí vamos a hacer lo mismo aquí deberemos de hacerlo igual ahí tenemos el más el más ahí tenemos el más y aquí vamos a hacerlo igual menos y aquí tenemos y aquí tenemos el menos bueno pues ya tenemos tres cuentas hechos negativo 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 desde las tres bobinas una dos y tres bobinas tenemos ya hecho el negativo y ahora simplemente trata de puentearla puentear los tres más tenemos puenteado el más de un puente h de un puente rectificador otro puente rectificador y otro puente rectificador y el menos deberemos de hacer lo mismo aquí llegamos un salto otro salto conectamos aquí otro salto ahí entonces aquí tenemos ya el menos este es el menos y este es el de aquí es el más vale ahí bueno eso es lo que hemos hecho y aquí ya tenemos los tres puentes h uno, dos y tres otras puentes h hoy estoy con las puentes h aquí tengo en mente hacer otro proyecto y no paro de decir puentes h bueno vamos a seguir bueno pues aquí aquí vamos a usar ya un condensador electrolítrico de 4.700 ufonios y 1.25 voltios con eso ya se quedará estabilizado bien desde aquí vamos ahora a ponerlo hasta un regulador de voltaje 7805 la entrada después este va al negativo el centro y este es la salida y aquí vamos a poner otro condensador que este que vamos a usar es este 6,3 voltios 3300 microfaradios 3300 microfaradios y unos 6,3 voltios bueno que tenga este es 78 05 regulador de voltaje de 5 voltios este bueno pues esta única que tenemos y desde aquí lo vamos a mandar ya al control de carga conectándolo por aquí arriba así que vamos a cobrar todos los cables y lo vamos a enganchar ahí bueno pues ya vamos a enganchar los dos cabecitos los vamos a enganchar aquí aquí esta es la entrada a bucilia que tiene el módulo aparte del conector USB tiene otra entrada que es posible que demos a conectar de alguna dinamo o algún generador ahí correcto y aquí tiene que ir a estar regulador vamos a buscar un regulador también que sea un regulador que sea reciclado que no sea nuevo para el proyecto y bueno pues esta es la salida hacia el módulo este que también tenemos que poner ahora y vamos a poner como os he dicho ya desde aquí esto ya está seco esto ya está seco aquí ya podemos trabajar bien correcto vamos a subir esto un poquito más para arriba para trabajar vale esto ya como os he dicho esto ya está seco esto ya no se pega o sea que hay firme y bueno pues estos puentes que tenemos aquí es lo que hemos hecho aquí en el plano que ahora los daremos de cinta para evitar que se preocupe algún cortocircuito ahí bueno pues ya desde aquí desde ahí ya pues o bien lo podemos poner con fondo temorrecráctil o simplemente encintarlo o dejarlo así pegado tal cual está también otra opción sería ponerlo hacia arriba ahí ya cada cosa que le dé la utilidad que quiera bueno pues vamos a poner esto ya vamos a quitar este cable más hueso que pusimos ahí y vamos a a pegarlo dentro ya que esto también lo podríamos pegar aquí pero ahí ya no voy a comer nunca no tenemos fácil porque son tres puentes entonces vamos a encintar estos puentes para evitar que esto se nos haga un cortocircuito bueno pues esto ya lo hemos puesto con funda de morretracti y ya tenemos el más y el menos esto lo que hacemos es que recogemos las ondas de cada una de las bobinas y hacemos una rectificación completa de onda completa ya que si ponemos solamente un diodo pues estamos perdiendo mucha energía del motor entonces así con estos tres puentes recogemos las tres las tres ondas de cada una de las bobinas y hacemos una rectificación completa de cada una de esas bobinas con lo cual después ponemos los tres más en paralelo y los tres menos en paralelo si esto queremos mucho más voltaje pues lo ponemos en serie y aumentamos el voltaje yo en este caso lo he puesto en paralelo porque cada bobina da más de 5 voltios entonces es más que suficiente para poder cargar con el módulo ese de control de carga que tenemos puesto ahí bueno pues esto de aquí ahora tenemos que ponerle el condensador este con los cabecitos y conectado al más y al menos bueno pues ya hemos puesto el condensador este primero con su cabecito largo y esto ahora lo ponemos así largo porque ya está terminado y bueno pues esto ya lo podemos poner por aquí pegado en un sitio que no hemos estorbe por ejemplo ahí en este rincón podemos meter el condensador y pegarlo con una poquita silicona pero que antes lo deberemos despegar o sea sordarlo aquí a estos puntos de ahí de prueba o sea puntos que tenemos ahí de conexión el más al más y el menos al menos vamos a poner así en este ángulo por si después le queremos poner ahí ahí una poquita de funda te metártica también para que no haya contacto con nada así que vamos a ponerlo en el mismo sentido vamos a estañar los cables del condensador y vamos a soldarlo bueno pues aquí tenemos ya el regulador y vamos a estañar estos cabecitos y los vamos a soldar para la entrada de alimentación del regulador bueno pues ya tenemos puesto aquí el regulador ahí los cabecitos estos más corticos irán la entrada y estos más grandecitos más largitos irán la salida ya que irán hacia nuestro módulo de carga bueno perdón estoy de aquí ir al condensador y del condensador al módulo de aquí vamos a poner el condensador también con un poquito de cable más largo para que lo podamos poner en un sitio que no motore aquí vamos a poner el condensador perennito bueno pues en este sistema también le vamos a poner un condensador cerámico para que elimine esas posibles interferencias que pueda generar nuestro inversor nuestro generador de corriente así que vamos a poner un condensador cerámico que tenga bastante capacidad aquí para evitar esas posibles interferencias bueno vamos a uno como este tipo y lo vamos a poner aquí justamente y vamos a a ensordarlo y esto lo que hará es que absorberá las posibles interferencias que pueda meter nuestro generador de corriente ahí me ha puesto así y ahora solamente hay que ensordarlo ahí este inconexador nos va a eliminar las interferencias que pueda meter tanto los diodos a rectificar como el generador si enchufamos un móvil pues esa interferencia o algún equipo de música esa interferencia nos va a recibir ese sistema este condensador ya lo puedo dar en el plano y va en paralelo con el condensador estroítico bueno pues esto ya tiene que ir aquí sin tiene que ir aquí conectado estos dos cabecitos y ya vamos a regular desde el condensador vamos a regular hasta el regulador y vamos a seguir bueno pues ya aquí en el regulador vamos a enchar el menos al menos y el más al más así que lo vamos a enchar ¿verdad? ahí se acabó el cable eso es normal y este ahora lo manchamos tranquilo y este lo vamos a enchar aquí ahí y ahora esto que se han escapado lo podemos retorcer un poquito ahí vamos a retorcer un poquito para que se nos tapen y lo vamos a desordar y ahora ya simplemente ponerlo en el centro que es negativo lo he escapado ahí correcto ahí bien bueno pues ahora vamos a probar a ver si esto verdaderamente comienza a cargar bueno pues esto empezamos a dar vueltas y se le da el led rojo dentro como que está recibiendo carga ahí vamos a darle vueltas ahí y vemos que el led ya está cargando la batería vemos que la control de carga está funcionando está recibiendo corriente ahí como si digo este es un sistema que es para emergencia sé que muchos van a decir que te jactas de la de huartas la prevela en fin es para emergencia suponemos que no hay luz que estamos en mitad del campo en la playa en la montaña donde no tengamos luz y esto sería un buen sistema o caer un terremoto y no haya luz por ningún lado o tengamos pilas las pilas se gastan este sistema siempre va a estar disponible y ahora aquí le vamos a poner un pedazo de fútbol de práctico para que se quede todo bien pegado ya que ahora lo que funciona bien bueno pues ahora ya vamos a poner al lado contrario el módulo de elevación de portaje y de control de carga por USB ahí ya podemos enchufar todo lo que sea por USB y vamos a hacerle el agujero para poder sacar por ahí o introducir el conector USB así que vamos a poner este rincón y montamos ahí hasta que nos entre bien el conectado USB bueno pues para el módulo este pues haremos lo mismo vamos a ponerlo aquí y también deberemos de conectarlo antes de pegarlo porque si no después nos va a estar sincronizado con con el agüero y ya lo podemos bajar ahí contra la pila ahí ahí si queréis bien centrado y ahí ya pues lo podemos conectar todo perfectamente perfectamente y ahora voy a ponerle un interruptor y también un LED para que vean que quede que está cargando y otro para que esté activado cuando esté activado bueno esto se enfribe un poquito lo podemos echar por aquí algún refuerzo ahí y por aquí también pues está ya pegadito y ya ahí se nos queda el puerto USB conectado USB para enchufar cualquier movido que queramos conectar ahí bueno pues ahora estos cables tienen que ir al interruptor y del interruptor tienen que volver hasta el puerto USB así que vamos a buscar un interruptor bueno por el interruptor vamos a hacerle de aquí el abuelito desde aquí ahí más o menos vale y para arriba hacemos un rectángulo ahí y ahora ya es cuestión de desfilarlo un poquito hasta que nos entre bien el interruptor vemos que ya casi se nos queda perfecto simplemente hay que recortarlo un poquito más y tendremos nuestro interruptor ahí puesto para encenderlo y apagarlo ahí bueno así nos toca la pila esperamos que no nos gustó porque si no vamos a ver lo hemos hecho más para acá más hacia este lado pero bueno pues ya estos cabecitos vamos a separar porque esto uno hay que cortarlo ponerlo al interruptor ahí y del interruptor tiene que volver al módulo de de carga desde aquí ahí lo pegamos y este ahí y ahora desde aquí tiene que volver justamente hasta aquí o sea que ya podemos cortarlo ahí y esto ya lo podemos encintar aquí vamos a esta ya y ahora y ahora este tiene que ir a esos dos cables que tenemos ahí del módulo este ahí y así este al más y este de aquí queda de ahí al menos ahí pues ya lo funciona bien ahí no sé si ya que se da que ya está encendido ahí le robo y aquí ha apagado encendido y ha apagado ahí está eso ya correcto y ya vamos a pegar los condensadores en los lados y el regulador y ya podemos cerrar esto y darlo por terminado bueno también le vamos a poner bueno antes de terminar le podemos poner aquí un led para que nos indique de que está esto generando corriente lo damos así podemos ver la corriente que esto está generando así que vamos a buscar un led chiquitico verde por ejemplo este tipo este tipo este chiquitico y vamos a ponerle su resistencia para evitar que se nos queme bueno esto ya que hemos hecho le he puesto la resistencia de 330 ohmios y bueno pues esto ya vamos a ponerlo aquí en un lado de esto para que lo veamos cuando estemos dando cuenta que está produciendo corriente simplemente es para eso no tiene una historia así que vamos a ver un bolito para que ahí entre el led y eso lo vamos a poner por este lado ahí y le vamos a echar una poquita de silicona ahí si se puede abrir la pistola se me ha enfriado bueno pues ya lo hemos conectado ahí y esto vemos que enciende así ya tal vez la he encendido y que últimamente le damos más enciende más fuerte enciende vale eso lo vamos a dedicar de que está cargando ahí que le estamos produciendo en el día ahí y que estamos cargando la batería perfectamente ahí bueno pues ya nos quedaría que pegar los componentes con la silicona que estamos cargando los servientes y esto está terminado este sistema así que vamos voy a pegar aquí en los condensadores en un lado que no nos estorben este más gordo aquí en un lado este otro lado y vamos a ver qué tal se nos queda el sistema bueno pues ya es simplemente cuestión de este lo que hacía dentro con cuidado de que lo vaya a pasar con ninguno de los módulos y tenemos un generador manual casero en el que podemos cargar nuestro móvil vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a ver si esto funciona o no funciona nuestro generador para la emergencia la montaña si vamos a recamparla donde queramos siempre vamos a tener un sistema de corriente hay gas o no hay gas o vale está apagado lo vamos a encender ahí vemos que se está cargando vamos a probar este foco para que se vea un poquito ya ahí ahí ya no me estoy acercando ahí correcto y veamos como comienza la carga ya que este módulo tiene que cargar porque es es comercial es un módulo que es comercial que es para cargar y entonces no hay ningún fallo vale son módulos que se venden para cargar dólares USB que lo apagamos pues el sistema directamente deja de cargar si lo podemos acender pues otra vez comienza la carga de nuevo vale este módulo que está apagado ahí lo vamos a encender para que veamos que está la carga completamente perfecta bueno pues también se puede cargar a través del puerto este que tenemos aquí mini USB y lo podemos llevar al campo cargado y en caso de que nos quedemos sin batería pues lo podemos recargar conectar al sistema bueno pues cuando enchufamos el puerto USB mini USB que tenemos aquí para cargar la batería pues también se lo enciende el LED indicándonos de que estamos en carga cuando la quitamos pues se irá apagando poco a poco hasta que apagara ese el motor lo volvemos a cargar y ya vuelve a encenderse como que estamos con el sistema estar en carga aquí también esto como es blanco se ilumina en rojo ahora vamos a apagar el foco para que se vea ahí vamos a apagar un poquito de dulce y vamos a probarlo para que se vea un poquito mejor bueno pues esto vemos que se ilumina todo en rojo y que cuando esté cargado pues se va a poner de color azul cuando esté al máximo también aquí ya esto es compatible una cosa con otra aquí también le paremos a dar esto y también pues se debe de encender si lo desenchufamos de aquí de puerto USB y comenzamos a cargar este es el modelo que está apagado este lo encendemos y ahí vemos que ya también estamos cargando ahora mismo y que enciende el LED perfectamente estamos cargando el otro generador ahí vale y también nuestro LED se nos enciende se va apagando poco a poco un poquito de energía comenzamos a cargar enciende el LED de máxima potencia y vemos que pues aparte de esta de aquí se ilumina como que está ya cargando perfectamente o sea que este sistema es perfecto cuando ya esté cargado de todo pues se pondrá iluminado en azul ahí y vemos que esto lo podemos ver perfectamente de noche podemos conectar todo lo que queramos ahí y tenemos también un LED que nos va indicando de que estamos cargando cuántico que lo esperamos y si lo hacemos con el puerto externo vale pues también se nos ilumina toda parte está en rojo vale incluso el LED también se nos enciende de que está cargando es compatible una cosa con otra vamos a buscar una un poquito más vale cerramos y se nos da la puerta y eso es la corriente del cargador USB que tenemos aquí pero si llegamos vemos que se ilumina mucho más fuerte ya que estamos cargando mucho más rápido que el cargador USB vale así estamos produciendo más energía vamos a seguir ahí bueno pues vamos a terminar con la otra bueno pues esto se ha quedado perfecto el plano esto ya lo que esperamos es que si vamos a la acampada lo que tenemos cargado y en caso de que nos falte más energía pues podemos darle y cargarlo perfectamente a mano ahí podemos ver como se ilumina el LED al darle cuarta se ilumina más fuerte y luego esto que tenemos aquí es para activar o desactivar el otro módulo que es para que cargue los móviles portátiles o lo que queramos que funcione con 5 voltios bueno pues claro este es básico no me sé a pedir ni ponerlo siquiera y bueno pues es un circuito que es muy fácil de hacer y muy rápido y además tenemos un generador que es para cualquier emergencia cualquier eso de terremoto o cualquier cosa pues siempre vamos a tener energía aquí aquí ya por el puerto USB bueno este de aquí no está de pequeñito pero por este puerto USB aquí podemos enchufar una lámpara una lámpara de 12 voltios un móvil una tabla todo lo que queramos incluso iluminación todo lo que queramos que sea por conexión USB ¿vale? un ventilador también podemos conectarlo todo lo que queramos por USB así que si te ha gustado el vídeo le da a me gusta comparte suscríbete a mi canal comenta y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego muchachos!